Bueno, posibilidad para Alianza, un problema de tirar la distancia, que el arquerito alcanzó a manatir con esfuerzo, lo mandó al córner Le da salida desde la esquina, el tiro de esquina para el club celeste Recordamos, Alianza pierde 1-0 Partido de novena división Allí engancha el delantero de Alianza, intenta priorizar el ataque La pelota que se fue al córner, parconómetro Tira la esquina, la salida para Alianza en el ataque Viene la ejecución, la pelota que busca el área, el cabazazo en el primer palo El remate en el segundo, quedó allí, ahí está el gol No, la atajó, muy buena el arquerito, se quedó con la pelota Muy buena oportunidad para Alianza Allí en el rebote Estábamos conversando con Fabián Dolso, que acaba de recibirse de técnico Estábamos conversando con él sobre la jugada de Alianza Definirla de punta, decida el técnico, Fabián Dolso Viene así, Alianza que va a salir desde el fondo, desde el arco Partido de novena división, pierde el celeste 1-0 Se empalejaron ahora las acciones Dos buenas posibilidades de perdió Alianza Un remate de larga distancia, que el arquero envió al córner con mucho esfuerzo Y recién, inmejorable, le había quedado la pelota en el área Viene allí el centro La pelota que rebotó a un jugador y fue a dar a las manos del arquerito de Pacífico ¡Gracias! ¡Gracias!